Bueno amigos, y en Lara, un grupo de estudiantes universitarios cumplen cuatro días encadenados en la Fiscalía Superior de la Entidad para pedir la liberación de nueve compañeros arrestados por el llamado caso Saine. Veinte jóvenes anunciaron que permanecerán indefinidamente en el Ministerio Público para verificar que se realice la audiencia preliminar prevista para hoy viernes de estos nueve estudiantes detenidos. Los universitarios denunciaron que la audiencia ha sido diferida varias veces por ausencia de fiscal. El Ministerio Público que este 26 de diciembre se lleve a cabo la audiencia preliminar que está pautada para los nueve estudiantes que fueron detenidos el pasado 12 de septiembre y la señora María Elena Uzcategui que se encuentra en este momento con arresto domiciliario. Si ellos no van a tener una Navidad libre, nosotros tampoco, de manera simbólica, aquí encadenados, porque estamos con ellos y no estamos en un momento para celebrar. No hay Navidad con tantos estudiantes y presos políticos, tanta familia triste porque no va a tener a sus hijos este 24 y este 31 de diciembre. Los jóvenes detenidos fueron capturados el pasado 12 de septiembre durante protestas en las que resultó destrozada la oficina Jacinto Lara del Saime en Barquisimeto.